Yo, para que esta epidemia no acabe cuanto antes, me quedo en casa. Yo, para que todos, también me quedo en casa. Nosotros nos quedamos en casa, con nuestros mayores y con todos. Voy a hacer un poco de comida, pero suave, para mantener la línea. Luego hago un poco de deporte, hasta las ocho que salga a la ventana, aplaudir. Pero ya sabéis, quedaros en casa, que pronto nos veremos. ¡Resistiremos! ¡Oh, me quedo en casa! Hola, ¿cómo estáis? Espero que pronto nos veamos por nuestras calles. Espero que estemos todos y que estemos bien. Así que ahora, haced como nosotras. Nosotras nos quedamos en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Vecinos, familiares, amigos de Villaverde, nos vemos pronto. Yo me quedo en casa. Nosotras nos quedamos en casa. ¡Nos vemos en Villaverde! ¿Vamos, Cari? ¿Cuánto queda? Quince días. Siempre quedan quince días. Quince días. Bueno, da igual. Quede lo que quede, esta carrera la vamos a ganar. Vamos, Villaverde. ¡Vamos, Villaverde! ¡Qué buen sos! ¡Hola, Villaverde! ¡Ya nos queda poco! ¡Quédate en casa! Nosotras nos quedamos en casa. Y yo también me quedo en casa. Todo va a salir genial. Nos vemos pronto. Volveremos a vernos en Villaverde, querido. Abrazos. Para vernos en Villaverde, en la plaza. Este verano, nosotras nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa, muñeta. Nosotros también nos quedamos en casa. Quédate en casa para que volvamos a abrazarnos muy pronto y podamos seguir disfrutando de nuestro pueblo. Nosotros nos quedamos en casa. Quédate en casa para que volvamos a vernos en el río. Adiós. Para que todos podamos disfrutar de nuestro verano, de las fiestas y de nuestra gente, nosotros nos quedamos en casa. Un día menos. Para vernos en Villaverde. Y para quedarnos en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Ánimo, ya queda menos. Para vernos pronto, por las calles de Villaverde. Yo me quedo en casa. ¿Y tú dónde? Vale. Todo va a salir bien. Porque nosotras nos quedamos en casa. Pronto, todas nuestras calles volverán a cobrar vida. Pero hasta entonces, y para que eso sea posible, Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Otra vez, quédate en casa. Yo me quedo en casa. Esto va a salir bien. Hola. Desde Villaverde, Mojina. Os mandamos mucha fuerza, mucho ánimo. Y para volvernos a ver, quedaros en casa. Un abrazo. Volveremos a tirar piedras en el río. ¡Vamos, Villaverde! Vale, mamá. Uno, dos, tres. ¡Belena! Haces trampa, Iga. Que no, Dimitri, que estoy bien. Ahora lo positivo habrá que sacar de esto. Estamos más tiempo en familia. ¡Haz como nosotros! ¡Nosotras nos quedamos sin gracia! ¡Vea, ponme una mano! ¡Uy, si no está! Para que pronto podamos reunirnos todos y poder seguir disfrutando de nuestras locuras. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me alegre, me alegre, me alegre. ¡Ay, qué vaca tan salada! Tulum, 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 tulum. Nosotras nos quedamos en casa. Yo también me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. Buenos días a todos, señores. Con el tema del coronavirus y para respetar a toda la gente que está trabajando con nosotros como los enfermeros y médicos, yo me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. Nosotros también nos quedamos en casa. Nos vemos en Villaverde. ¡Tira, Irune! Abuela, ¿qué tiro? ¡Tantos! ¡Bárbago! Vaya, así no se puede jugar. Nos vemos en el bar. Nosotras nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Este virus lo paramos. ¡Juntos! ¡Y lo vamos a celebrar en Villaverde! ¡Y lo vamos a celebrar en la calle! ¡Eh! ¡Pam! Volveremos a llenar nuestras caries de vices ¡Vamos, Villaverde! ¡Vamos, Villaverde! ¡Vamos, Villaverde! Nosotros seguimos bailando... No te oigo, ni te oigo, ni la paso. Estas en las videollamadas es el rollo. Lo mejor es estar en la plaza del pueblo, con tus amigos, una buena conversación y tomando unos cases. Pero para poder hacer eso, ahora hay que quedarse en casa. Yo me quedo en casa. Para poder volver a divertirnos en Villaverde... ¡Nosotros nos quedamos en casa! ¡Sí! Venga, te lo vamos a conseguir. Resistiremos. Nos veremos todos este verano. Hola, chicos. Muchas gracias por vuestra iniciativa de reunirnos a todos juntos a través de las nuevas tecnologías. Bueno, nos vemos en las calles de nuestro pueblo. Muy prontito. Todos juntos. Nosotros nos quedamos en casa. Hola, buenas tardes. Aquí estamos quietos, quietitos. A ver si nos abren ya para poder ir a vernos a Villaverde. Un abrazo para todos y hasta pronto. Nos vemos pronto por nuestras calles. Un beso de señora Guazeida. Ya queda menos. ¡Nos vemos en Villaverde! Para volver a disfrutar de Villaverde este verano, nosotras nos quedamos en casa. Nosotras nos quedamos en casa. Y nosotras también. Por vuestro esfuerzo. Por nuestro esfuerzo, pronto nos veremos por el pueblo. Todo va a salir bien. Porque somos fuertes. Pero mientras, quédate en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Para que todos nos podamos ver pronto. Adiós. Adiós. Para que este verano nos volvamos a ver. ¡Hazte por ti en casa! Y ya puedo, tú también. ¡Quédate en casa! Todo irá bien. Juntos lo estamos consiguiendo. Ya queda menos para vernos por la plaza. ¡Hola Villaverde! De esta seguro que salimos. Mucho ánimo y espero pronto veros por allí. ¡Chao! Aupa Villaverde, desde Portugalete, resistiremos. Y pronto nos veremos. Un abrazo muy fuerte para todos. ¡Agur! Nosotros estamos en casa. Pero esperamos estar pronto por Villaverde. Y vernos todos por allí. ¿Vale chicos? ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo a todos! Ánimo que todo va a salir bien. Y pronto nos veremos todos por las calles de Villaverde. Y recordad. Nosotros nos quedamos en casa. Enseguida saldremos de esta. Y lo haremos juntos. Volveremos a vernos pronto. Y todo será como antes. ¡Nos vemos en Villaverde! Ya veréis como todo saldrá bien y pronto nos veremos por nuestros calles. No olvidéis los buenos momentos que pronto se repetirán. Pero con mi casa en ningún sitio. ¡Hey! Hola Villaverde. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Pero no estéis así hombre. Venga vamos a animarse. Pronto nos volveremos a ver por las calles. Y todo esto solo habrá sido un mal sueño. ¡No me quedo en el toco! Cuando sienta miedo del silencio. ¡Yo también me quedo en casa! Para que pronto podamos volver a estar en nuestro vuelo. Disfrutar de nuestra gente. Y que estos pequeños tengan una infancia la más parecida a la nuestra. Ahora nos tenemos que quedar en casa. ¡Nosotros nos quedamos en casa! ¡Adiós! Con todos estos momentos que estamos viviendo y con la ayuda de todos pararemos esto. Por eso yo me quedo en casa. Yo me quedo en Villaverde. Es mi pueblo el mejor que hay de la provincia. Me lo paso a la grande. El mes de agosto me le paso completito. ¿Y qué fiestas tenemos? ¿Cómo nos lo pasamos? Una pena que está pasando todo esto. Y no podemos aprovecharnos ahora un poco más de él. Pero yo me quedo en Villaverde, Mojina. Nosotros y nuestros abuelos nos quedamos en casa. Para volver a Villaverde. Bueno chicos, muchos ánimos para todos. Y que sepáis que de todo se sale. Y tarde o temprano todavía nos quedará a volver. ¿No sabéis? Con muchas más ganas de las que tenemos. Para volver a disfrutar. De Villaverde. De su tío. Y de su gente. Nosotros nos quedamos en casa. Nosotras también nos quedamos en casa. ¡Ánimo! ¡Ya nos queda poco! Por nuestro pueblo nos quedamos en casa. Por ti. Por Villaverde. Por todas las cosas. Todo saldrá bien. Ya son muchos los días encerrados. Pero así tenemos que superar esto. Lo que va a ser muy bonito viene después. Repartir todos los besos y abrazos que estamos guardando. ¡Viva Villaverde! ¿Quién nos iba a decir a estas alturas de la vida que nos iba a tocar soplar las velas en plena pandemia mundial? Nosotros, los mayores, queremos dar las gracias a quienes nos cuidan. Y para volver a vernos todos, nosotros nos quedamos en casa. Todo va a salir bien. Desde el Ayuntamiento de Villaverde, Mojina, estamos trabajando para que el COVID-19 nos afecte lo menos posible. Porque queremos estar juntos otra vez. Para eso, necesitamos el compromiso de todos. Todos juntos, entretenemos a la COVID-19. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy conjunto que se joda, pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!